¡Hermanos, hermanos, soy el Agüe, este es El Niña! Y andamos rellenando Hoy venimos a traer a su nuevo video, hemos llegado al viernes, hoy es 5 de abril, no juego más Venimos a reaccionar el día de hoy de vuelta a Molotov, una canción que se llama Amateur, Rock mi Amadeus No entiendo No soy el único Hoy es día viernes, último día de la semana Hoy es el primer viernes del mes Sí Primer viernes de abril Volvemos con Molotov nuevamente, viernes de rock La verdad que últimamente les viene gustando, vienen apoyando bastante este tipo de videos Sabemos que hay un grupo importante del canal que, bueno, que le gusta mucho El rock and roll El rock and roll, que traemos estos grupos más clásicos así Hemos estado escuchando Caifanes, Molotov, Panda, etc Hoy venimos nuevamente con Molotov Venimos de escuchar Chinga tu Madre La verdad que nombre increíble Y precisamente en esa reacción y también en otras Nos han nombrado esta, Mateur Y entre paréntesis, Rock mi Amadeus No sé si tipo ¿Será algo que dice la canción? Claro, para mí la canción se llama Mateur Pero como que el Rock mi Amadeus es como que Lo característico Claro, es como que la gente le conoce así también Así que ahora saben que si les gusta el video, quiero ver más videos de Molotov Y de reacciones a rock en general Nos pueden dejar un me gusta que nos ayudó mucho Si son nuevos también suscríbanse al canal que he contenido casi todos los días Y bueno, ahora es que sí, vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Molotov, Mateur, Rock mi Amadeus No tiene letra así que esto lo voy a sacar Pero esta sí tiene video, ¿no? Tiene videoclip, sí Está en el canal de... Bueno, literalmente está en el canal oficial de Molotov Vamos a darle No, bueno Qué buenos riffs de guitarra tienen Molotov Sí No sé cómo hacen Me acuerdo también el riff de Chinga tu madre era muy bueno Y el sonido en general que tienen me gusta muchísimo Es pesado, ¿viste? Este rock heavy Intro bastante extensa pero intenso Muy cargada Ambas cosas, extensa e intenso Es una caracterización de salchicha tiene el video Literal decía al inicio algo de... Mundo salchicha Mundo de salchicha, algo así Son tremendas las guitarras La guitarra está distorsionada también ahora Está muy buena Trun, 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 trun Oh ne... Oh ne... Que cantidad de salchiches ahí en el video La verdad que sí Me encanta No sé si se refiere como a sus inicios O si está hablando como de Como que está todo mal El hotel, no sé Un avión de las Fuerzas Armadas Nos llevaron Nos gritaron hotos en el escenario Al menos hasta ahora Digamos en estas estrofas Muy rapeado la voz Muy rítmica Que eso también es algo que me gusta De Monotope Que fusionan el rock con el rap Lo hemos dicho yo también en otra reacción Y otra cosa también muy peculiar Que nos han dicho y comentado de Monotope Que es muy importante la hora del sonido Es que tienen dos bajos ¿A dos bajos? Como banda usan dos bajos Entonces por ahí es más normal Y tiene esa característica De escuchar por ahí más arreglos del bajo Más arreglos graves Y bueno Claramente le da un sonido distinto En vez de tener dos guitarras Tener dos bajos Ahí está lo que decíamos De que iba a tener algo del Rock me amadeus En la canción Ajá, sí Acá en el estribillo Amadeus, amadeus Amadeus, amadeus Y después se escucha Rock me amadeus Así como agudo Amadeus, amadeus, amadeus Amadeus, amadeus Amadeus, amadeus engaged ¿Sabes cómo se cobró un poco? Limp Bizkit Tiene un aire o no Este par de también en inglés Muy piola Viste recién en esta estrofa Cuando después el esterillo que arrancó Quedó la batería con el bajo Haciendo este arreglo Y ahora ya se arregla la guitarra También con la misma melodía Con el Eso es como el riff Que tiene característico de la canción ¿No te suena esta parte? La música se ha olvidado La música Sí, un poco sí No sé si me sonará ¿Está en alguna cadena, alguna película? Si la habrán escuchado en algún lado O si tendrán alguna canción que ya hemos escuchado Que tenga algo similar Ese recurso como esa voz Como más de coro, más atrás Sí, esa Porque me suena Me suena a verlo escuchando en algún lado Ahí me encanta como estereotipan que los asiáticos son buenos en todo, ¿entendés? Sabe explotar una salchicha con la mente Vos con el culo ¿Qué? No, que a mí me parece increíble el ambiente que tiene Creo que es de las canciones más Tiene como esa Sí, y a su vez sumándole las distorsiones en las guitarras No sé, suena muy envolvente Empresarios que se quedan con los cambios Qué dura esta parte Como en tipo Estoy como gritando En un momento como que le duele Está, o sea, está rapeando No está cantando Pero está gritando Y a su vez Está bueno que en las estrofas Se vayan las guitarras Ah, sí, está basito O sea, batería y bajo Y bajos Y las guitarras son las que después Entran cuando viene el Oh, oh, oh Uuuu Es bueno, terrible la guitarra esa Terrible Madre mía Duro, duro No te encanta que nos digan Cómo hacen nuestras canciones Viniendo de pasmeros Aceptar reclamaciones Amateos, amateos Amateos, amateos Amateos, amateos, amateos Están haciendo una competencia Que esta es la prueba final Por comer salchicha De comer panchos Claro, hot dogs No mía que no hay una canción Muy pogeable Muy para el vivo Amateos, amateos, amateos Yo creo que en general El molotov tiene mucho de eso Sí O sea, el molotov es muy para el vivo Pero es bueno verlo en vivo Bueno, hemos dicho La reacción pasada Que estuvieron acá en Córdoba Hace poco Ese arreglo que entra ahí Que ya entró un par de veces El que entra de guitarra Digamos Es muy bueno Y otra cosa que también me parece interesante Es que en este tema La guitarra rítmica Simplemente lo que hace Es hacer como Marcar acordes Y después obviamente Se tiene mucha distuación Y queda sonando Rellena todo el compás Pero no hace por ejemplo Ni así Ni rematando Ni rasgueo ¿Viste? Es simplemente Un solo golpe para abajo Era como Estaba comiendo salchichas Que estaban vacías Huecas Claro Era un fraude Lo primero que el trofeo ese A mi me gustaría tenerlo Madre mía Es una salchicha pinchada Por un tenedor Bañado en oro Después de tanto De entrenar Valió la pena El esfuerzo Exacto Ser el campeón del torneo De salchichas Ahí te lo man Hace una sola reacción A Molotov Amateur Rock me amadeus Me gustó mucho la canción Me encanta el ambiente Que tienen en general Las canciones de ellos El sonido de Molotov Es una locura El estribillo Viste que cargado que es Oh no 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 Muy bueno Tengo una canción Tengo un No sé por qué Habíamos dejado de escucharlos ¿Qué pasó ni aquí? Literal La otra vez que lo rellenamos vuelta Hacía tres años casi Que no lo traíamos Ahora sí que bueno Si siguen nuevamente Apoyando las reacciones Y recomendando No más canciones Los seguiremos trayendo Nos gusta mucho también Nosotros poder traer Estos grupos de rock Porque bueno En general el rock Nos gusta una banda la verdad Y está bueno poder Seguir conociendo Estas canciones de bandas Tan clásicas Que son ya históricas En lo que es el rock La verdad que es una locura Me gusta mucho el sonido Que tienen la verdad A mí también Bien Suenan bien macarro Exactamente esa es la palabra Macarro Con buenas letras Tienen esta temática Siempre de las letras Media por ahí Políticamente incorrecta Como hemos dicho Se meten con todo Con todo Como que le chupa un huevo Incluso nos han contado En comentarios Que los han censurado Muchas veces Pero no les importa Ellos van a lo suyo A mí me encanta La gente así Y la música O sea me parece espectacular Que uno diga lo que quiere ¿Entendés? Que al fin y al cabo La música es un medio Para expresarse Y poder contar Lo que uno quiere Así que bueno Esa fue la reacción Esperamos que el video Les haya gustado Ya saben que si fue así Nos pueden dejar un me gusta Que nos ayuda muchísimo Si sonó otra vez Se nos suscriben ya mismo Al canal y activan la campanita Y poco más ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Pasen un muy buen fin de semana Así que nos vemos el lunes Y vean el siguiente video también Claro sí que va a estar muy bueno Estén atentos Nos vemos en la próxima Chau chau